Pintor, arquitecto, escultor, tortuga ninja mutante... Es que lo tiene todo este hombre. Es... un tío excelsior. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar qué ver en Milán. Habíamos pasado unos días por Venecia y tenéis todos los vídeos en este canal. Ahora tocaba seguir nuestro viaje por toda Italia, del norte hasta el sur. Y el siguiente destino sería Milán. ¡Hostia! ¡Qué bonito! Está bastante vacío, ¿eh? Cuando salgáis del metro, pillad la salida vía Pelico. ¡Vía Pelico! Y tenéis aquí el Duomo, pero nada más salir. Cuando estáis aquí en el Duomo tenéis que tener mucho cuidado con las palomas. Son suicidas. Son kamikazes. Van a destrozarte. Allá donde te pillen, ¡pam! A chocarse y a hundirte el pecho. Ya está el tonto que se cuela. Luego también tenéis que tener cuidado con la gente que se os cuela en los vídeos. Y hacer... así por detrás. En la plaza del Duomo tened cuidado, porque hemos visto gente un poco sospechosa. Con pinta de maleantes carteristas. La primera recomendación es, sin lugar a dudas, visitar el espectacular Duomo de Milán. Una catedral gótica capaz de albergar a 40.000 personas en su interior. Lo más destacado son sus ventanales y muchas de las esculturas que encontraréis por allí. Eso sí, para poder entrar, vais a tener que anotar esta serie de consejos que ahora os vamos a dar. Si no os queréis quedar en la puerta. El ticket para entrar a la catedral de Milán vale 3 euros si lo compréis en taquilla. Y 3,50 si lo compréis por internet. Si queréis subir a la terraza ya es más caro. Os dejaremos la información por aquí. Nosotros hemos entrado dentro y a ver... Es más espectacular por fuera, ¿vale? Es bonita, pero... Me he llevado un chasco. Pensaba que sería más bonita por dentro. Cosas a tener en cuenta antes de entrar a la catedral. No podéis entrar con shorts ni con la espada descubierta. Yo llevo pantalón corto y creo que no es demasiado corto. Y aún así me han dicho bájate un poco más. Y casi no me dejan entrar. Trípodes no se pueden. Micrófonos no se puede. No se puede entrar comida. No se puede grabar dentro, pero sí que se puede hacer fotos. A ver, la gente estaba grabando y nadie les ha dicho nada. No hay nadie vigilando, así que podéis hacer lo que queráis. Tampoco podéis entrar con un tanga de borat, ¿de acuerdo? Ese tanga que te pilla lo que viene siendo la huevada. Y unas tiras así que te pillan la espalda. Tampoco se puede con eso. Y luego dentro tampoco podéis poner música heavy metal y hacer como que tocáis la guitarra eléctrica. No, no se puede, ¿de acuerdo? Tampoco. Y creo que Raquel no se ha olvidado nada más. A mí sí que me han dejado de entrar con mis tobillirris, ¿eh? Mis tobillirris sexys. Enfócame mis tobillirris sexys. Estamos en Milán, una de las capitales de la moda. Así que yo, que tengo pues porte de modelo. Mira qué estilazo, mira cómo camino. Me dirás que no puedo ir a una pasarela. Enfócal a pasarela. ¡MILÁN! Estas son las galerías de Vittorio Emanuel II. ¿Eh? Palito, palito. Como podéis ver, tenemos tiendas aquí de lo más chics, de lo más elegantes, de lo más caras, ¿eh? De las que llaman mucho al dinero. Milano, Salvatore, la tienda Prada. Y aquí me compro la ropa interior. Es que yo son un ragazzo con molta pasta. Y la verdad es que, bueno, pues son unas galerías muy bonitas, muy bien ornamentadas. También podéis ver un techo de cristal guapísimo, ¿eh? Con una cúpula tremenda. Como podéis ver, el suelo está lleno de mosaicos. Y concretamente uno, el del toro, se ve que si lo pisas en lo que vienen siendo los genitales, ya veréis que hay como una hendidura de toda la gente que ha pasado y lo ha hecho. Entonces tenéis que cerrar los ojos y dar una vuelta. Si eso lo hacéis el día 31 de diciembre, ahí a las 12 de la noche, ya tenéis suerte para todo el año. A ver, las galerías son muy bonitas, he de ver. Son bastante chulas. Todos los mosaicos, todos los techos, las decoraciones. Pero a menos que te guste la ropa muy cara, comer en restaurantes súper caros. Bueno, pasas por aquí, ves los techos, ves los mosaicos y te vas. En una de las salidas de la galería de Victorio Emanuel II podéis encontrar una estatua de Leonardo da Vinci con sus cuatro aprendices. Se le llama Leonardo da Vinci porque fue nacido en Vinci. Se ve que es un pobrecito por ahí. Es impresionante el grado de realidad de las túnicas, todo lo que son tejidos, los leotardos que llevan. Fijaros muy bien, fijaros muy bien cómo está eso esculpido porque es que te crees que es tela. Es impresionante. Y luego, como si fuera un cómic, en cada lado de lo que viene siendo el pilar que sostiene a Leonardo, hay como la representación ahí de Leonardo que sí con los mapas, los aprendices ahí mirando, Leonardo haciendo ahí un dibujo, bueno, un dibujo haciendo un óleo, muchas cositas así muy, muy, muy preciosas, muy preciosas. El paseo la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Es muy bonito. Se van viendo edificios muy viejunos, así con ese toque antiguo. La visita del castillo ha sido muy chula porque es gratis además. Dentro hay museos, si queréis pagar, pues podéis entrar dentro, pero nosotros hemos visto solamente la estructura del castillo por dentro. Si seguís gemelando todo recto para allá, está el Arco de la Paz. Y el Arco de la Pache. Se parece al Arco del Triunfo de París. Bueno, un Arco del Triunfo más con sus estatuas, esas cosas. ¡Suscríbete! Estamos en el barrio de Brera, que es la zona así como más antigua, más casco histórico de Milán. Ahí tenemos una tienda de arte, pero donde venden material para dibujar, para pintar, para hacer ahí tus óleos, para convertirte en todo un Leonardo da Vinci. A veces me pregunto qué habría hecho, por ejemplo, un Leonardo da Vinci si hubiera tenido los medios que hay ahora, los colores que hay ahora, los rotuladores que hay ahora. ¿Qué habría hecho con un material tan avanzado? Estamos en el Palacio de Brera y es gratis entrar. No sé si en todas las zonas, pero al menos la entrada y el patio este es gratis. Como podéis ver, el tema de los canales no solo es cosa de Venecia, y es que aquí, en Milán, también los encontramos. Aquí tenemos el Naviglio Grande y el otro es el Naviglio Pavese. Y yo ahora os voy a explicar por qué hay canales aquí en Milán. Estos dos canales son los únicos que se conservan de cuando Milán era accesible a través del mar. Pero ¿qué pasaba? Que por aquí era muy difícil navegar, hasta que en el siglo XV Leonardo da Vinci se las ingenió e hizo accesible la movilidad a través de barco por aquí, de mercancías y también de personas que llegaban hasta aquí, hasta Milán. Hace un siglo que ya no se usan como vías de transporte, sino que ahora lo han adaptado para hacer aquí un paseíto y poner varios bares y restaurantes. Y por la noche, pues esto tiene un ambientillo muy chulo. Hablando del gran Leonardo da Vinci, por este canal, el Naviglio Grande, traía su mármol de no sé qué sitio, porque le gustaba ese mármol especialmente, y se lo traían con barcazas como por ejemplo esta. Pillaba esos mármoles, le daba así un poquito de cincelado, de martillico, y hacía ahí unas estatuas fetén, que muchas de ellas también están en el Duomo. Del año 800 hasta los años 60, aquí venía la gente y empezaban ahí a lavar la ropa. Yo, si hubiera nacido en esa época, no habría venido aquí. ¿Por qué? Porque yo lo lavaría aquí, en estas pedazas de abdominales. Ahí, ah, ah, ah. Y ya está, porque estoy hecho con proporciones hercúleas. Si hay niños aquí ahora mismo viendo este vídeo, que se tapen los oídos. Padres, taparles los oídos, porque vamos a revelar un secreto estremecedor. Si os fijáis, allí detrás está el campanario de la iglesia San Austorgio, y dicen que allí están los restos de los Reyes Magos. De Milán, una cosa que me ha gustado mucho es el tranvía. Es que yo soy muy fan de los tranvías. No hasta el punto de saberme cada marca y modelo, pero sí que soy muy fan de ir con tranvía, porque puedes ir viéndolo todo. Y en Milán lo que ocurre es que los tranvías son de muchos tipos. Hay de viejos, hay de más modernos. Algunos de esos más viejunos los pudimos ver también en San Francisco, que si no habéis visto los vídeos, os los dejamos por aquí. Estamos delante de la iglesia Santa María de la Gratxe, y hemos venido aquí a ver la última cena de Leonardo da Vinci. Si queréis entrar, solamente se puede entrar con un ticket reservado a través de internet o a través del teléfono. Tendréis toda la información en el blog. Las entradas a través de internet cuestan 15 euros por persona. Es una pasta, así que espero que esté bien la visita. Es enorme. Yo me lo he imaginado más chiquitito, pero es súper grande. Y muy bonito. Vaya grado de detalle. Es impresionante. Se ve que Leonardo, para esta pintura, quiso innovar con la nueva técnica de secado. Pero la pintura ha quedado un poquito frágil. Y a la mínima, pues se desconcha y se está deteriorando con mucha facilidad. No solo está en la última cena, sino que aquí detrás tenemos otro que también fue pintado por da Vinci. Acabamos de ver una obra que es un icono del Renacimiento. Una obra de el gran Leonardo da Vinci. Pintor, arquitecto, escultor, tortuga ninja mutante. Es que lo tiene todo este hombre. Es un tío excelsior. Como habéis podido ver, la visita es de 15 minutos. Y nos ha costado 15 euros. Lo que quiere decir que hemos pagado a un euro el minuto. Pero es que Leonardo da Vinci es muy grande. Y es lo que vale. Un euro el minuto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todo el mundo. O uniros como mecenas, como los que tuvo Leonardo da Vinci. Comentadnos qué os ha parecido el vídeo. Si os ha sido útil para viajar a Milán. Si os mola mucho también Leonardo da Vinci. Otras obras de Leonardo que os hayan gustado. O de otra tortuga ninja que os guste. Nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada porque sería... ¡Espoiler! ¡Arribederche!